Hola a todos, esta vez les traigo un vídeo que a lo mejor no está muy bien grabado ya que lo realicé de improviso, a veces por las prisas o por la rapidez con que se desarrolla una reparación no me es posible documentar todo en un vídeo, es difícil trabajar solo y grabar al mismo tiempo pero de todas maneras les voy a hacer un resumen rápido para compartirles la información y posiblemente así subiré algunos vídeos más, ya ustedes me comentarán si les parece bien, ok? bueno, llega un televisor led de 32 pulgadas marca Digitrex, ya lo habían llevado a reparar y le dijeron que estaba dañada la tarjeta main y efectivamente me la traen ya venía intervenida con algunos componentes removidos, por lo que tuve que buscar el reemplazo igual pero en la búsqueda encontré pocas opciones y a unos precios muy elevados busqué entre mis tarjetas de recuperación y se procedió a adaptar una que fue compatible es aparentemente idéntica pero hay algunas diferencias y modificaciones que hay que hacer ok? vamos a comenzar para que vean lo que se realizó en esta ocasión ok? este es el televisor, ya está funcionando y ya tiene instalada la tarjeta en su lugar, esta es la tarjeta original por aquí está su número de identificación, ahorita lo vamos a ver al final con más detalle y este es el número de la tarjeta que utilizamos para reemplazarla lleva un modulito antes de la tarjeta TECOM y este es el número del modelo del televisor les voy a mostrar que ya está funcionando como les comenté ya está instalada y terminado el trabajo pero les voy a comentar los detalles que tuvo porque físicamente son iguales menos el conector de las señales LVDS que este viene hacia un lado y este viene normal como cualquier otra tarjeta utiliza este módulo de acoplamiento para entregar las señales hacia el display aquí está la tarjeta TECOM del display muy bien, aquí lo que se hizo fue que como podrán ver aquí hay dos conectores para unas resistencias fusibles la posición de las resistencias es para cambiar el voltaje de alimentación hacia el display la tarjeta original funciona con 5 voltios porque lleva el módulo de acoplo antes de la tarjeta TECOM y la tarjeta de reemplazo que es la más común funciona con 12 voltios son dos opciones, tiene una arriba y una abajo en la tarjeta original tiene la resistencia fusible en la parte de abajo aquí lo pueden ver y en la tarjeta de repuesto que instalamos lo tenía en la parte de arriba así que se la retiramos y le colocamos un punto de soldadura un puente aquí se lo voy a mostrar retiramos la resistencia de la parte de arriba y le colocamos un puente con soldadura en la parte de abajo simplemente para hacer las pruebas posteriormente le vamos a instalar la resistencia fusible que tenemos aquí en la tarjeta original y se la vamos a pasar a la tarjeta de reemplazo y al hacer las pruebas si encendió ya con la imagen pero salió invertida y solarizada entonces como no tenemos el control remoto de este televisor para entrar al modo de servicio lo único que se hace en estos casos es cambiar la memoria y la tarjeta original e instalarla en la tarjeta de repuesto ya con eso queda solucionado el problema en cuanto a los LEDs no hubo ningún otro detalle porque en esta sección es exactamente idéntica la tarjeta ahorita les voy a mostrar ya por último los detalles de la numeración de la tarjeta original que es esta solamente le tuvimos que cambiar la carcasa de donde va la antena para la televisión abierta porque no contaba con ella aquí tienen los datos de la tarjeta original que es la parte de arriba y la tarjeta de reemplazo es la que ya está instalada y eso es todo en esta ocasión amigos espero que la información sea de utilidad para ustedes hasta pronto y Gracias.